Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar titulado Explotación y Minería de Datos en OJS. El día de hoy nos acompaña Pedro López, especialista en ciencias de la computación, pionero en la implementación de sistemas de automatización de procesos editoriales, tanto para libros como para revistas académicas y científicas. Desde el año 2014 se ha dedicado a asesorar a los equipos editoriales de más de 200 publicaciones en México y América Latina, siendo el primero en la región en implementar de forma unificada los sistemas de automatización de libros, revistas y descubrimiento de información. De forma adicional, es creador y coordinador de desarrollo de la plataforma de métricas alternativas denominada Visum Studio, que se enfoca a obtener información altamente relevante para los autores, revisores, editores y lectores de la ciencia abierta en América Latina. Ha impartido diversos cursos y talleres de automatización del proceso editorial para instituciones de México, Colombia y Argentina, además de haber participado como instructor de aplicaciones web en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos web, así como administrando proyectos tecnológicos de gestión de la información y el conocimiento. Les recordamos mantener su micrófono y cámara apagados hasta el final de la presentación. Cedo la participación a nuestro ponente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero logran escucharme. Voy a presentar tantito en video, unos segunditos, para aquellos que no tenemos todavía el gusto de conocernos. Vamos a platicar hoy sobre el tema de minería de datos, la explotación de los datos, enfocado principalmente a las revistas científicas, con el Open Journal Systems, y algunos conceptos no tan técnicos, para que podamos nosotros comprender el concepto del tema del día de hoy, y qué pudiéramos nosotros hacer para que nosotros pudiéramos aprovechar esos datos que cualquier revista, incluso cualquier sitio web está generando en todo momento. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Voy a apagar el video para aprovechar más el internet, el ancho de banda, y este, y tener mejor únicamente el audio. Bien. A ver. A ver, a ver. Un segundo, ¿eh? Aún no se ve, ¿verdad? Denme un segundo. Un segundo. A ver, a ver ahora. Ya, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar. Bueno, el tema de hoy es un tanto nuevo. Nuevo quizá dentro de los, dentro de las pláticas, webinars, talleres que hemos tenido, pero dentro del ámbito de la tecnología ya tiene bastantes años. Por eso creo que es importante que, este, que tomemos mucha conciencia de lo que, de lo que platiquemos el día de hoy, porque nos generará muchas ventajas y beneficios. Creemos que en un futuro, como pasó hace tanto tiempo con los repositorios, como pasó con el tema del XML, como lo estamos haciendo con el tema de la preservación digital, procuramos siempre mantener una línea de innovación en cuanto a los repositorios, a las revistas científicas, y por eso el día de hoy quisimos compartir esto con ustedes para crear una, una conciencia respecto a los datos, no nada más ahora la información, sino a los datos que se generan en esa, en toda la información que nosotros estamos manejando. Y realmente no lo comprendemos hasta que no estamos nosotros dentro de, pues, del tema, ¿no? Aquí hay una cita de Carl Sagan, en donde ejemplifica un poquito lo minúsculo que podemos llegar a ser nosotros en un espacio o en un conjunto de galaxias, ¿no? De universos. Lo mismo pasa con los datos. Pareciera que una fotografía, pareciera que un audio, un video, pudiera ser el último a donde queremos llegar, ¿no? Sin embargo, cada uno de esos objetos digitales está generando ciertos datos, cierta información todavía minúsculos, que no logramos percibir, perdón, pero que sabemos que están ahí y que nos pueden dotar de otro tipo de información, ¿sí? Vamos, vamos, entonces, a empezar con el tema del Big Data, que es el Big Data, el flujo de las inversiones y dos necesidades que creemos que son muy importantes hoy en día para el tema de las revistas científicas, específicamente hablando con el OJS. Bien, ¿qué es el Big Data? El Big Data no es más que un conjunto de datos, muchísimos datos, que son agrupados, que son almacenados en diferentes dispositivos, que vienen en una gran variedad de formatos, que día a día, es más, segundo a segundo están creciendo constantemente, es un crecimiento exponencial, es difícil poderlo controlar y que por medio de aplicaciones tradicionales como las hojas de Excel, como una base de datos, como una aplicación que desarrollemos, sería muy, muy complejo poder manipular y entender toda esa información que se está generando segundo tras segundo, ¿no? Originalmente esto se... se inició con una... no sé si ley, ¿no? Pero sí por lo menos con una regla sobre las tres Bs, haciendo referencia a la variedad, al volumen y a la velocidad. Aunque posteriormente, conforme ha pasado el tiempo, los especialistas en el tema de Big Data o de minera de datos, se han dado cuenta que todos estos datos pudieran ser no verdaderos, ¿no? O que nos garantiza que la veracidad de estos datos es la correcta. Por lo tanto, hoy en día se hablan de las cuatro Bs. Esta es una infografía tomada del sitio de IBM. Se los voy... Digo, quizá esta pantalla no se nota muy bien. Voy a... transmitir ahora esta infografía. Ok, perfecto. Sí, sí la logramos ver. Bien. Estas cuatro Bs, lo que hablan es... O la primera B, la primera V, habla sobre el volumen, ¿sí? Que es la cantidad de datos que se están generando. Esta infografía es actual, es de este año 2019. Y habla, por ejemplo, sobre la diferencia que ha habido en esta parte superior izquierda entre el año 2005 y 2020. Han pasado 15 años y hoy en día se generan cerca de 40 ZB de información. Que son cerca de 43 trillones de gigabytes, ¿no? Si a nosotros con un disco externo de 4 teras, ¿no? Se nos hace demasiado y no lo podemos completar quizá para algo personal. Imagínense 43 trillones de gigabytes. Es demasiada información. Eso se espera que se pueda generar en el 2020. El 2020 es el próximo año. Es más, en dos, tres meses cambiamos de año, ¿no? Entonces, la velocidad de la información ha ido cambiando demasiado rápido. Hay muchísima información en todo el mundo. El acceder a los datos también ha incrementado bastante. Vemos que hay 6 billones de personas que tienen actualmente teléfono celular cuando la población mundial es de 7 billones. Entonces, imagínense en esta gráfica de este mundo. La parte azul representa, bueno, la parte roja, ¿no? Representa los 6 billones de todo el conjunto de población mundial, ¿no? Entonces, esta primera V o la parte de volumen habla sobre el tema de la cantidad de datos, ¿sí? Pero esta información viene en diferentes formatos, que es la variedad, ¿sí? Que es el segundo término que se atañe a este concepto del Big Data. Todos estos datos vienen en videos, vienen en posts de Facebook, en Twitters, vienen en canciones o reproducciones de Spotify, viene incluso al momento de solicitar un viaje en Uber. O también los datos, un dato de este tipo se maneja cuando es de máquina a máquina, no necesariamente entre un humano y una máquina, ¿no? Por ejemplo, un sensor. Cada vez que nosotros en nuestro auto, en alguna máquina se enciende un sensor, por ejemplo, el de gasolina, el de temperatura, es un dato que se está transmitiendo de una máquina, precisamente quizá del termostato, hacia una señal visual hacia nosotros, ¿no? Se está generando una información nueva en ese momento entre máquinas. Entonces, la variedad no es un estándar, no viene uniformado, viene totalmente diferente y en muchas unidades. Lo mismo, y bueno, toda esta variedad, toda esta cantidad de volumen de datos en una variedad diferente se está reproduciendo una velocidad también realmente asombrosa, ¿no? Aquí hablamos, un ejemplo, sobre el tema de los sensores en los autos, la rapidez con que se está generando estos datos, pero qué tan veraces son esta, o qué tanta certera es esta información, ¿no? Este, bueno, entonces, este, esos cuatro, esos cuatro conceptos en el tema del Big Data es lo que nos hace generar estudios, que nos hace generar software para poder manipular hasta todo este tipo de información, hay software especializado para el manejo del Big Data, este, y bueno, pues seguramente en algunos años todo este tipo de datos o la manipulación de esta información será todavía mucho más simple. Actualmente suelen ser procesos y los recursos que se, que se están invirtiendo son muy costosos, se requieren actualmente máquinas muy poderosas para generar o transformar estos datos en algún tipo de información que pueda ser bien representada, representada gráficamente, representada en tabulador, quizá en un Excel, la información como, como, como concepto del Big Data viene no estandarizada y eso hace todavía más compleja el poder, o más complejo poder entender esos, esa información. Entonces, el tema del Big Data es un tema sobre el manejo de grandes cantidades de información en una variedad también muy, muy, muy diferente a gran velocidad y que de alguna forma necesitamos validar que esos datos son auténticos o que nos pueden ayudar para cierto propósito, ¿no? Depende, pues depende del mercado, ¿no? Por ejemplo, para una, este, por ejemplo, para el gobierno o para el mismo SAT, ¿no? Este, cuando nosotros hacemos el pago de, 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 de los impuestos, el SAT está recabando muchísima información respecto a nuestra edad, a nuestro, este, nuestro tipo de, de, de sexo, el área geográfica, este, cuánto estamos pagando, ellos generan, ellos tienen sus propios softwares de, de, de big data para proponernos posteriormente o para, para estar eh, erradicando el tema de la evasión fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen eso? Ellos tienen ciertos criterios, ellos tienen cierta información, varios filtros, que si esos filtros, al manejo de, de manejar tanta información, tantos datos, los filtros no son, no se pasan correctamente o no se logran, este, alcanzar la mayor cantidad de filtros, el SAP, de forma predeterminada o de forma automática, eh, detecta que esa cuenta pudiera ser, no una cuenta, o pudiera ser, este, pudiera haber evasión fiscal, ¿no? Este, las tiendas de ropa, por ejemplo, o las, las propagandas que nosotros vemos en internet cuando hacemos una búsqueda, nos están ofreciendo siempre algo relacionado a nosotras, a nuestras últimas búsquedas que hicimos en Google. Seguramente les ha pasado que si han buscado algo en Google, por ejemplo, alguna bicicleta, algún teléfono celular, alguna computadora, cuando ustedes están navegando en Facebook o en una red social, hay promociones similares a las últimas búsquedas que hicimos. Todo eso, gracias a la información que nosotros estamos proveiendo a esos servicios de internet, a esas redes sociales, es cómo funciona el Big Data. En este ejemplo, o en esta lámina, lo que les quiero, este, dar a entender es que tanto el gobierno, por ejemplo, el Conacyt, como, por ejemplo, la parte educativa, la parte de las instituciones, están invirtiendo también grandes recursos en la generación y la explotación de datos para obtener ciertos beneficios, ¿no? O conocer, por ejemplo, a lo mejor el comportamiento de los usuarios, de los investigadores, de los alumnos, todo lo que se genera hoy en día, está generando datos. La transmisión que nosotros estamos haciendo en este momento está generando datos. A nosotros, por ejemplo, nos está generando datos de cuántos usuarios están conectados, de qué parte, de qué zona geográfica, el tiempo que están invirtiendo ustedes en tomar un webinar de este tipo, cuántos hombres, cuántas mujeres, en fin, todo lo que nosotros manejamos en internet genera datos, ¿sí? Este es un estudio que hace una empresa, la imagen es muy pequeña, la voy a resaltar nuevamente aquí en el navegador, la hace este sitio Domo y es un estudio que hace año tras año, ya lleva, este es el sexto estudio que hace, este es del 2018 y este estudio lo llaman los datos nunca duermen, ¿no? Y esta es una representación gráfica de cómo se está generando datos cada minuto, ¿sí? Ahorita llevamos, ¿cuánto llevaremos? 15, 20 minutos de nuestra presentación, quizá menos, unos 10 minutos y durante esos minutos se han generado, tan solo, en Netflix, por ejemplo, se han reproducido cerca de 100,000 horas de video en un minuto, ¿sí? Amazon, por ejemplo, ha hecho entregas cerca de 1,100 entregas en un minuto, YouTube, vean, son 4,300,000 usuarios viendo videos en la plataforma de YouTube, ¿no? Todas estas redes sociales nos están generando datos, nos están generando información, son muchísimos datos, ¿dónde se está almacenando esto? Por ejemplo, obviamente también habrá datos verdaderos, pero también habrá datos de robots, ¿no? Los bots de internet que se han generado también alguna métrica, algún dato adicional, sin embargo, pues todas estas, todas estas plataformas cuentan ya con algoritmos bastante complejos que puedan detectar que si es un bot o no es un bot, ¿no? Este, por ejemplo, Uber, durante estos 10 minutos, bueno, más, ¿no? Durante un minuto genera cerca de 1,400 viajes en tan solo un minuto. Entonces, esta gráfica realmente es bastante interesante el conocer el comportamiento y la generación de datos a través de internet en tan solo un minuto, ¿no? Sería bueno revisar esta gráfica de los años posteriores y ver qué tanto incremento ha habido este, en los cinco años anteriores. Bien. Y bueno, pues realmente un poco el objetivo de esta plática del día de hoy es que tratemos de cambiar el paradigma entre lo que antes nosotros conocíamos como lo realmente de valor, que era la información, ¿no? Anteriormente, una empresa consideraba que era de gran información, si podía resguardar o si tuviera alguna base de conocimiento. Imagínense una empresa automotriz en donde ellos generaban planos de las piezas automotrices, donde ellos generaban acuerdos, documentos, alguna farmacéutica que estaba generando algunas nuevas patentes. Realmente lo de valor en ese momento era la información. ¿Cómo llegaban a esa información? Pues llegaban a base de experimentos, llegaban a base de algunos ejercicios, algunas comparativas quizá entre datos y en ese momento o al menos en los años anteriores ese era el tema de que era lo valioso para la empresa o la institución o una revista o un repositorio, que era la información. Estábamos dejando fuera lo que realmente importaba y cómo habíamos llegado a esa información. Esto pasa para una red social como para alguna base de datos, ¿no? en el cual que estemos consultando o algún servicio, por ejemplo. Y bueno, por eso coloque estos cuatro íconos, ¿no? Son el tema de Uber, de Mendeley o de Facebook. Realmente, hoy en día, la información no es realmente lo de gran valor, sino son los datos que estamos obteniendo para llegar a esa información. Hoy en día no se han escuchado ustedes repositorios de datos. Hace unos años, además de revistas, por ejemplo, en el ámbito académico, se hablaba mucho sobre los repositorios institucionales y lo importante que era poder almacenar los documentos PDFs. No sé, cinco años, seis años, ¿no? Hoy en día sigue siendo importante. El PDF ya no es tanto. Hoy hablamos ya de archivos XML que nos están dando otro, es una flexibilidad diferente a contraformatos no estándares, ¿no? Pero, pero bueno, una vez que llegamos a esa investigación, una vez que alguno de sus investigadores ha generado algo innovador realmente para el campo, ¿cómo es que llegó a esos resultados? No se sabe. Actualmente, hoy en las revistas o repositorios, vemos únicamente el resultado. La forma en cómo poder ayudar a alguien más todavía sigue siendo un tanto complejo ya que no obtenemos esos datos bajo los cuales se llegó a ese resultado. Hoy en día se están hablando de repositorios de datos. Espero, este, hayan escuchado sobre eso. También es un tema que estamos trabajando nosotros hace un par de años el generar ahora un repositorio no únicamente de archivos digitales sino de datos en donde podamos estar almacenando archivos de texto, en donde podamos estar subiendo archivos en formato látex quizá, algunas hojas de Excel, algunas imágenes que son realmente los datos los cuales el autor tomó o trabajó para llegar a un resultado final. Entonces, ese es el cambio que queremos hoy generar en ustedes, el cambio de idea y de paradigma entre lo que antes solíamos hablar sobre el gran valor en la información y hoy realmente quien tenga el acceso a los datos, quien tenga el control sobre los datos, tendrá el verdadero control sobre el resto. Bien, ¿qué pasa hoy en día con este tema de los metadatos? ¿Cómo se manejan esas grandes cantidades de información? Bueno, hay un ejemplo muy sonado en internet por una marca muy reconocida que es IBM y ellos tienen una solución llamada Watson. Watson no es más que un conjunto de supercomputadoras donde tienen, no sé, quizás cientos de procesadores, muchos gigas en memoria RAM, de disco duro ni se diga. Es una supercomputadora que necesita una infraestructura muy, muy grande para poder generar o para poder manipular ciertos volúmenes de datos. Este Watson ya aprende, tiene un lenguaje máquina y habla sobre la posibilidad de poder interactuar con los otros, con los humanos en un lenguaje muy natural, ¿sí? Todo esto gracias al procesamiento de los datos, tiene una base de conocimientos muy, muy grande y la idea es que Watson pudiera poder hablarlo de forma tan natural como si estuviera hablando con un humano, pero realmente es una máquina, ¿no? Algo así como lo que hemos visto en las películas como Terminator, ¿no? se ubica en la película esta amenaza de Skynet realmente es algo parecido, ¿no? Mantiene o en algún momento evoluciona tanto que tiene autocontrol sobre nosotros. Esperemos no llegar a esa parte o sí, pero que ya les toque a otros, pero realmente lo que está pasando es eso. Los médicos, incluso el gobierno pueden ayudarse de Watson, su capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos es demasiado grande para poder ayudar en algún momento, ¿no? Su razonamiento artificial hasta el momento es realmente sorprendente. Hace unos ocho años entró como un concursante a Jopardy, ¿recuerdan este programa de Jopardy donde hay que responder con una pregunta? Más bien el anfitrión da la respuesta y el concursante debe responder con una pregunta, ¿no? No es algo simple, tan solo, incluso para nosotros los humanos, el poder responder con una pregunta en ese juego es algo complicado y el poder ganarlo requiere una habilidad muy alta en nuestra mente, ¿no? bueno, pues este Watson pudo concursar, incluso pudo ganar y las preguntas eran de cultura general, sobre ciencias, arte, matemáticas. Lo sorprendente no fue tanto el poder responder a las preguntas, sino el poderlas responder de una manera tan natural como nosotros, ¿sí? hoy en día es uno de los productos más importantes que hay en inteligencia artificial y bueno, pues obviamente hay muchísima recurso de infraestructura detrás de ella, ¿no? Este, déjenme compartirles un pequeño video, me dicen si lo pueden este, ver o escuchar. Si era este. De todas, de todas, este video tiene subtítulos por si no se llega a escuchar. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ahí apareció este, son nomás como comercial de IBM, pero realmente es algo que se está trabajando este, hoy sobre, sobre grandes cantidades de información, ¿sí? Que es este, que es Watson, para qué realmente se está, está planteando que sea una herramienta que pueda ayudar este, en muchas áreas, en muchas áreas, no nada más en el área de la salud, aunque es de las más importantes, ¿no? Bien, sobre todo esto del Big Data, este, bueno, no hablamos sobre la minería de datos, la minería de datos es una estrategia para poder este, obtener esos datos, ¿no? El Big Data es el conjunto de datos almacenados de una gran variedad, grandes volúmenes, muy rápido y que sea eficiente. Ya tenemos toda esa cantidad de información. Imagínense, o hagan una analogía con lo que es, por ejemplo, este, los mineros, ¿no? Este, los mineros realmente están cavando en grandes túneles, están recabando muchísimo, este, mucho, mucho material, ¿no? en busca de algo, en busca de algún mineral, en busca de oro, en busca, este, de un yacimiento quizá petrolero, ¿no? La minería de datos es, tenemos esa, esa gran cantidad de datos, esa gran cantidad que nos, de, que nos está proveyendo cierta, cierta información, ciertos datos, pero necesitamos encontrar realmente lo que genere el valor. Este, recuerden que ahora la, lo importante no es tener grandes cantidades, por ejemplo, de, de, de rocas, sino realmente es tener lo que esas rocas nos puede dar, ¿no? Algún mineral o el oro. Incluso el oro tampoco es lo más importante, sino el valor que puede generar ese oro, ¿sí? O el valor que puede generar determinados minerales. Entonces, la minería de datos lo que hace es eso, es obtener primero ese oro, después de cavar, quitar toda la basura que se está, uno encontrando, un minero, una vez que está encontrando algo, está puliendo, está quitando, está desechando todo lo que no sirve hasta encontrar lo que pudiera servir. Una vez que lo encuentra, se busca el valor de eso que se, que se estuvo buscando por tanto, por tanto tiempo y con tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, eso aplicado a lo que nosotros nos apaña como son las revistas científicas hoy en día pues son, son objetivos diferentes a lo que buscábamos nosotros los años pasados, por ejemplo. Hoy sabemos que muchos de nosotros podemos leer o documentarnos por medio de dispositivos digitales, por medio de dispositivos móviles, esto ha ido creciendo, irá creciendo todavía más, es mucho más fácil ahora conseguir o ser accesibles en cuanto a un dispositivo móvil o un teléfono móvil, ¿no? Actualmente en la ciencia lo que hemos visto es que no, no, no contamos con información adicional más que las citas, realmente es lo que hoy nos da el valor o pudiera dar el valor a una revista sin que entremos en la polémica otra vez, ¿no? De, de si quien lo cita, de cómo se cita, es realmente lo que da el gran valor a la revista, ¿no? Este, hay diferentes formas de pensar en cuanto a lo que es realmente este, de gran valor en cuanto a una revista, desde, pero hoy en día la mayoría se guía por las citas, ¿sí? Pareciera que no hay más, pero realmente creo que no estamos siendo unos buenos mineros y no estamos obteniendo ese valor que la revista nos puede dar, que un repositorio nos puede dar o cualquier trabajo de investigación. Este, hoy en día nos enfocamos todos y todas las pláticas son sobre citas, sobre factores de impacto, sobre índices, realmente eso es lo de valor, este, personalmente creo que no, este, necesitamos ser todavía mucho más, este, comprensibles en cuanto que hay más, que el valor es únicamente las citas, ¿no? Que hoy en día solamente podemos obtener, ¿no? Si necesitamos conocer qué es lo que realmente nos puede dar ese, ese valor. Bien, hoy en día, este, y durante los años pasados, en América Latina hemos sido pioneros en muchas cosas, hemos sido pioneros en el tema de lo que es la filosofía del acceso abierto, hemos sido pioneros en lo que es la ciencia abierta y deberíamos ser los pioneros en cuanto a lo que son datos abiertos, ¿sí? La ciencia abierta nos debe dar un paso, una entrada hacia los datos abiertos, ¿sí? Necesitamos cambiar nuevamente ese paradigma de poder saber qué encontrar, qué poder manipular, qué datos podemos poder obtener de algún, este, alguna revista, algún repositorio, poderlo, este, manipular y representar de una forma un poco más tangible, ¿no? Hacia, hacia los usuarios. Y bueno, pues eso obviamente nos generará seguramente algunas oportunidades, este, en cuanto a recursos, apoyos, algún, este, posicionamiento sobre alguna otra competencia que pudiéramos tener, por ejemplo, con alguna revista. Este, la verdad es que los datos nos va a dar mucho más, ¿no? Lo está haciendo Facebook. Facebook es, es, es un, la red social, este, pues más grande que pudiera haber, ¿no? Ellos manejan los datos, ¿sí? Ustedes sabrán el problema que tuvo, este, el CEO de Facebook hace un año, me parece, año y medio, ¿no? Sobre todo el manejo de los datos personales de los usuarios, este, que pudiera compartir con terceros, ¿no? Pues para mandar promociones, para generar un tipo de otra, de otra información. Hoy, todo lo que es digital nos está generando datos y le estamos dando el poder a alguien más. Los bancos están obteniendo quizá nuestros créditos, están obteniendo quizá la forma en que nosotros estamos adoptando, nosotros estamos teniendo esos movimientos en nuestra banca, cómo nosotros nos comportamos, por ejemplo, con, este, no sé, algunos gustos, por ejemplo, si somos de las personas que solemos utilizar las aplicaciones, pues para ver la cartera de cine, para ver, este, hacer algún servicio de comida rápida, toda esa información está generando datos a alguien. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. En algún momento, este, todas esas aplicaciones nos generarán nuevas recomendaciones, aprenderán sobre nuestros hábitos, aprenderán sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, este, y eso va a hacer que nosotros estemos más, este, más a gusto, ¿no? Digamos, con Netflix pasa, si nosotros vemos una película sobre vaqueros, minutos más tarde nos está generando nuevas sugerencias sobre esa misma temática de películas, lo cual, este, hace que, que Netflix pueda, este, ser el, ahorita el jefe de jefes en cuanto a streaming, ¿no? Este, nos manda correos, este, mira, acaba de llegar una película que te pueda interesar y eso lo toma derivado de lo que, las películas que yo he visto o series que he visto con anterioridad. Todo eso son metadatos, todo esto genera metadatos, ellos generan, ellos trabajan la minería de datos para ofrecerme alguna, este, algo nuevo, algo relevante hacia mí. Este, en el tema del OJS, que es lo que vemos nosotros día con día, se estima que el uso se está teniendo en un 95%, ahí está mal el texto, es todo el proceso, en un 85%, la importancia de los XML hoy en día, al menos en México, lo estamos considerando ya como muy importante, no para cumplir, o espero que no, no lo tomen o no utilicen el XML para poder cumplir con alguien. El tema del XML va más allá de solo cumplir alguna condición de alguna, algún repositorio o algún cosechador, ¿no? Pero bueno, el tema del XML hoy se toma tan importante o ha ido creciendo y ya tiene unos años, pero al día de hoy en un 70%, pero los datos que genera el OJS y la importancia de nuestros lectores es nula, el porcentaje es, sí podría decir que cero, no volteamos a ver a los lectores, siempre estamos preocupados por los revisores, siempre estamos preocupados por los autores, pareciera que el OJS son editores, autores y revisores, nadie habla sobre los lectores, a nadie le interesa qué temáticas están teniendo nuestros lectores, nadie sabe con qué frecuencia regresan o si regresan, nadie sabe si son hombres, si son mujeres, de en qué edad están, cómo es que llegaron a nuestro OJS, y toda esa información la están almacenando en la misma plataforma, sí, el tema es que estamos tan preocupados por la información que nos despreocupamos por los datos, sí, recuerden la diferencia entre el cambio, la lámina de hace unos minutos, ¿no?, sobre el cambio de paradigma entre la información y los datos, estamos tan preocupados por poder tener el PDF en línea a tiempo, el XML sin errores, este, que estamos olvidando realmente el valor que nos está generando nuestra plataforma, ¿sí? En el OJS hoy en día se pueden saber tiempos y medias entre la fecha entre que llegó el documento a la revista y la fecha en que se publicó. Si nosotros podemos, con minería de datos o con algún tema de algoritmo que pudiéramos nosotros obtener la media de todos los tiempos, de todos los manuscritos del 2019, imagínense lo que pudiéramos ofrecerles a los futuros autores, ¿no?, o a los lectores que nos están este consultando, darles un dato más preciso sobre el tiempo en que la revista está tomando para publicar un trabajo desde su recepción y aprobación. Imagínense poder conocer quién nos está leyendo más, desde qué parte o desde qué zona geográfica lo están haciendo. Es cierto que esto lo pueden conseguir con Google Analytics, por ejemplo, ¿no? Google Analytics nos está dando otro tipo de datos en cuanto a las consultas, las visitas, las zonas geográficas, este, incluso nos puede decir, bueno, tu usuario ya llegó, estuvo aquí tres minutos, pero ¿y luego qué? Estuvo tres minutos haciendo qué? Estuvo en la página de inicio, estuvo viendo algún artículo, estuvo haciendo búsquedas, no sabemos esos datos, ¿no? Es lo que realmente nos pudiera dar a nosotros la ventaja sobre alguna otra competencia que nos pudiera ayudar para la toma de decisiones, ¿no? Si nos están consultando más de dispositivos móviles, pero nuestro sitio no está adaptado a dispositivos móviles, tenemos que hacer algo para que cubrir la demanda de las consultas en dispositivos móviles. Todo eso no se sabe, ustedes no tienen un cuestionario que les pueda dar esta información mes con mes, día con día o año tras año, ¿no? Sin embargo, esta información se está dando en todas las revistas. Hay que saberla explotar, hay que saberla consultar y, bueno, pues saberla interpretar de una manera mucho más fácil. Bien. Bueno, este es un poquito lo que platicamos hace unos minutos sobre el tema de la minería de datos. ¿Qué es? Y, bueno, es buscar realmente lo que a nosotros nos genera el valor, ¿no? Aquí está el ejemplo del oro, ¿no? Bien. El conocer el hábito de las personas también es de gran importancia, las características de ellos, pero además no solo es importante conocer qué hicieron o dónde estuvieron o cuándo llegaron, sino cuándo van a regresar, qué es lo que van a seguir consultando, qué es las nuevas temáticas que ellos están buscando y que no encontraron en nosotros, ¿no? Esto les puede abrir a ustedes una oportunidad de poder generar ciertas líneas de investigación y obviamente atraer a otro tipo de usuarios, ¿no? Para esto necesitamos obviamente extraer toda la información, todo, todo, todas, todas esas rocas que podemos encontrar en una mina necesitamos poderlos organizar, almacenarlos, limpiar todo lo que es desechable, quedarnos con lo que buscamos y poderlo interpretar de alguna forma, ¿sí? Que la toma de decisiones sea mucho más, mucho más fácil. Entonces, la minería de datos es, en este momento suele ser o podemos, con nuestros conocimientos, con las herramientas que tenemos hoy en día suele ser más descriptiva, aunque también debería ser predictiva, ¿sí? Es decir, conocemos, pudiéramos conocer por un pequeño análisis sobre el comportamiento y los hábitos de las personas que hoy en día están consultando mi revista, qué es lo que están consultando, pero deberíamos ser capaces con esa información de poder saber cuándo van a regresar, qué temáticas nuevas están buscando, desde dónde nos están localizando y acercarnos un poquito a predecir lo que va a pasar en un futuro. Bien, para esto necesitamos establecer una comunicación directa con nuestros lectores, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer desde la parte tecnológica, son buenas herramientas, por ejemplo, nuestra base de datos por defecto, el mismo OJS, nos está generando información, nos está generando muchísimos datos que quizá ustedes no puedan ver, pero está generada. Del lado del servidor están generando otros activos con otro tipo de información. Información sobre, puede ser, por ejemplo, este, accesos no permitidos, ¿no? De los, de los, de los robots, por ejemplo, ¿no? Perdón. Este, no sé si les ha pasado, este, pero seguramente algo muy común y que se puede ver muy fácilmente en los OJS es cuando ustedes generan o ven usuarios con nombres raros, ¿no? O letras, correos no existentes, ficticios, que hacen promoción a, este, no sé, ¿no? A la venta quizá de bienes raíces. Es muy común encontrar, por ejemplo, también anuncios o comentarios en la revista sobre productos farmacéuticos. Este, bueno, todo eso se genera, toda esa información se genera a partir de los accesos que el OJS está permitiendo, a partir de la, el comportamiento que hay dentro del servidor por medio de los archivos LOG. Este, entonces podemos conocer o podemos tener información tan técnica como en base de datos o en LOGs, pero también podemos conocer o acercarnos a los usuarios por medio de otras herramientas hoy en día como el XML. El XML nos está dando y nos da un poder todavía mucho más amplio de poder llegar a sitios o a mayor, a una mayor cantidad de personas, ¿sí? de lectores. Hoy en día Google, por ejemplo, con ayuda de los XML, perdón, puede cosechar la información, puede extraer datos, puede indizarnos dentro de sus resultados más rápidamente por este lenguaje máquina de los XML o los mismos componentes que hoy en día hay en el OJS. Hoy en el OJS hablamos de Lens, por ejemplo, en el OJS 3, hablamos también sobre este plugins, por ejemplo, como el de Identicate para el tema de los plagios, ¿no? De los trabajos. En fin, hay diferentes plugins o componentes como el de redes sociales que nos pueden ayudar a generar un contacto diferente, un acercamiento más con el autor, con los lectores, con cualquier rol, no nada más los autores y revisores que nos puedan acercarnos más con otro tipo de usuarios quienes verdaderamente están consultando nuestra revista para algún otro objetivo, que no sea nada más incrementar las citas, ¿no? Entonces, debemos pensar en nuestro OJS no nada más como un sistema de gestión editorial con un gran diseño y por lo tanto hemos cumplido, ¿no? El OJS ya, hoy en día ya es mucho más que solo eso. Bien, ahora, toda esa información ya la tenemos, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo hacemos para que obtengamos resultados visibles para que podamos tomar diferentes decisiones? Hay muchas plataformas de código abierto, también no de código abierto. Saben que nosotros hemos trabajado siempre con plataformas de código abierto. Estas son cuatro de las más reconocidas en el ámbito tecnológico. la minería de datos trabaja de acuerdo al ámbito, perdón, de acuerdo al, este, a los objetivos o a las metas de alguna, un centro de investigación de alguna empresa. Es como utilizar cada una de estas herramientas, ¿no? Estos textos son un poco técnicos, pero queremos darles a conocer que hay diferentes plataformas. Yo creo que entre Orange y KNIME son los más importantes en el manejo de los datos y su función es realmente muy sencilla. Ellos se alimentan a partir de archivos en formato TXT, en formatos de Excel o en formatos de separado por comas. Es decir, ellos se alimentan por medio de archivos tabulados, ¿no? Columnas y celdas. Una vez que nosotros mandamos esa información a algunas de esas plataformas o estas, estas tecnologías, las mismas tecnologías nos empiezan a dar la facilidad de poderlos ordenar, de poderlos clasificar, de poderlos filtrar por un determinado dato, por un determinado columna. Es como un Excel, ¿no? Imaginémonos un Excel. Obviamente el Excel tiene limitantes en cuanto al manejo de datos. Este, no sé, a lo mejor pudiera llegar a los 500 mil registros y yo creo que ya es mucho a lo mejor y empieza a hacer cosas bastante extrañas, se empieza a hacer muy lento nuestro equipo, la forma, los algoritmos en cómo Excel procesa la información no están diseñados para eso. Las herramientas como Orange, Nine, RapidMiner, Wiccan o el mismo Watson es, es lo que están diseñados para trabajar grandes volúmenes de información con algoritmos mucho más complejos que puedan darnos información valiosa, ¿no? Estas herramientas lo que nos dice, bueno, alimenta o envíame el archivo que tú quieres analizar, te doy una serie de herramientas o filtros para poder depurar lo que no necesitas que en el ejemplo de la minería es lo que, son todas esas rocas que no necesitamos, ¿no? Yo te dejo este, el oro al final que son realmente los datos que nos importan para que tú después con ese oro puedas generar algunas gráficas, algunas estadísticas, algunos análisis de esos datos que es el valor que tú estás buscando. Con esos datos tú puedes hacer, no sé, tomar alguna, si es para una empresa de marketing, por ejemplo, mandar cierta propaganda a ciertas personas en ciertas zonas geográficas, este, si hemos tenido la oportunidad de poder viajar entre diferentes países, hemos visto que no siempre la misma cadena o la misma marca maneja lo mismo para ese país, ¿no? Y esto es porque el comportamiento de esas personas o de nosotros en este país es muy diferente. Todo eso está trabajado mediante minería de datos. Es cierto, es marketing, pero el marketing lo obtuvo de algún sitio, no pudo obtenerlo por magia, ¿no? Tuvo un conjunto de datos muy grande, sacó un análisis y pudo decidir que en ese país quizá, este, no sé, alguna hamburguesa debería llevar queso amarillo, ¿no? Incluso lo hemos visto en las películas, tienen diferentes nombres simplemente porque en ese país no se maneja esos conceptos o esos términos, ¿no? Todo eso está trabajado por medio de minería de datos. Bien, la segunda necesidad, la primera fue acercarse con el lector, la segunda necesidad es el tema de la ciencia abierta y lo que nos lleva al tema de los datos abiertos. Hay una, hay un proyecto que es la Carta Internacional de Datos Abiertos en la cual hace o maneja el concepto de, este, que son datos digitales que son puestos a disposición este, bajo ciertas características técnicas e incluso jurídicas, ¿no? El que es abierto también debe cuidar el tema de la confidencialidad, debe cuidar el tema de la parte legal, ¿no? pero los cuales deben ser o deberían ser usados, reutilizados y redistribuidos de forma libre por cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese es el tema del concepto sobre los datos abiertos, ¿sí? Debemos, el tema de los datos abiertos debería cumplir cuatro principales vertientes que deben ser encontrables, accesibles, interoperables irreusables, ¿sí? Es decir, deberían ser encontrables si nosotros pudiéramos asignarle un identificador único, un DOI, por ejemplo, en revistas o capítulos de libro o un handle para el tema de repositorios, ¿sí? Deberían estar accesibles para el tema del acceso abierto, este, deberíamos cuidar aquí el tema legal, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente cada revista, cada repositorio tiene su propia política legal pero la parte de que sea accesible es que debería ser totalmente de acceso abierto. Si es cerrado por medio de que debe haber un pago, por medio de que debe hacer una contratación únicamente por la institución, debe haber un mecanismo que por medio de un usuario y una contraseña o por medio de un pago podamos acceder a la información. Entonces, obviamente lo que buscamos es que sea de acceso libre totalmente pero si no llega a ser así, debe haber un mecanismo que podamos acceder a ellos aunque sea de paga, aunque sea por un login, un usuario y una contraseña, ¿no? Deberían ser totalmente accesibles los datos. Deben ser interoperables, quiere decir que puedan enviarse o puedan comunicarse entre diferentes máquinas, incluso entre diferentes tecnologías. el hecho de que nuestros datos estén en nuestro JIS debería ser posible que pudieran estar por ejemplo en Cielo, en Dialnet, en Redip, por ejemplo, en el mismo repositorio institucional. A eso se refiere con ser interoperable. Y el tema de que sean reusables es que podamos nosotros volver a tratar esos datos para la generación de nuevos datos bajo ciertas licencias, ¿no? Aquí pudiera entrar quizá el tema de la licencia Scratic Commons, ¿no? O sea, sí lo puedes reutilizar bajo ciertas condiciones, bajo los diferentes tipos de licencias que pudiera haber, ¿no? Sí las puedes reutilizar, pero no puedes tener ningún beneficio comercial o si los puedes reutilizar, pero puedes cobrar si quieres, ¿no? Depende de las licencias que utilicemos, pero deben estar bajo alguna licencia específica estos datos, ¿no? No importa si son datos de gobiernos, de instituciones públicas o de investigación. Bien, por último, el tema de los datos, el tema de la desmidería de datos, el tema de los datos abiertos es que nos debería permitir tener una buena organización en cuanto a toda esta información, a todos estos datos que podamos recopilar de todos nuestros usuarios, deberían ser totalmente descriptivos de lo que son, para qué son, y bueno, debemos tener obviamente una, tener mucho cuidado con el tema intelectual, ¿no? toda esta primera organización o este primer proceso, en este flujo de las buenas prácticas en cuanto al repositorio de datos abiertos, ¿sí? Una vez que los tenemos organizados, que los tenemos bajo alguna condición en su uso en la parte legal, deberíamos poder ahora ofrecerlos, que estén disponibles para los usuarios, deberíamos poder este trabajar con grandes cantidades de información de una forma muy, muy organizada y que esto obviamente en última instancia podamos retransmitirlos o podamos enviarlos nosotros a otras plataformas, ¿no? Que es el tema de la interoperabilidad. Entonces, el tema de minería de datos es el mecanismo, el proceso de trabajar grandes cantidades de información, parte de un Big Data y que para nuestro caso el tema de las revistas o repositorios, deberíamos estar hablando de datos diferentes a los archivos de texto completo, archivos digitales, sino más bien lo que está generando minuto a minuto, lo que estamos generando en nuestros sitios y que eso pudieran estar disponibles de libre acceso para seguir generando el gran concepto de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, la minería de datos la podemos hacer en cualquier sitio, no nada más si tenemos OJS podemos hacer minería de datos o no, la minería de datos se hace en cualquier plataforma, se puede generar en cualquier sitio que pudiera generar o que pueda resguardar información, que pueda recuperar datos de lo que sea, de visitas, de descargas, de consultas, de usuarios, de hábitos, es generar primero nuestro Big Data, aplicarle algún mecanismo de minería de datos para al final obtener ese valor del oro y poderlo representar en datos abiertos. Bien, bueno, esto es lo que quiero platicarles el día de hoy, son temas realmente bastante extensos, son muchos conceptos muy técnicos, son algunos conceptos demasiado nuevos, pero queríamos darles un acercamiento a estos temas y cómo poderlos aplicar a nuestra revista. Voy a pasar algunas preguntas que nos enviaron estos algunos días por medio de nuestros formularios y me parece que había también una alguna pregunta aquí en el chat, por ejemplo, Dagoberto Salas nos comentaba que sería bastante interesante conocer cuántas revistas utilizan el proceso de gestión de línea y cuáles solo lo utilizan para publicar. No tengo el dato certero, pero por experiencia a través de estos años y con tantas instituciones que hemos trabajado, yo podría decir que 8 de cada 10 utilizan el OJS para repositorio, para publicar únicamente. La verdad es que las revistas manejan muy, muy poquito el tema del proceso editorial, no llevan a cabo todo el proceso, con esto quiero decir no nada más el envío de los recordatorios o invitaciones a los revisores, sino que puedan incluso adoptar este trabajo también los talleres que les hacen la formación, las personas externas que les hacen la maquetación, ¿sí? Es todo el proceso dentro del OJS, la verdad es que son muy pocas revistas las que conozco que llevan todo el proceso editorial, es alto el porcentaje de revistas que no lo hacen y al no llevarlo todo completo, la verdad es que nuestra base de conocimiento, nuestros datos son muy limitados, o sea, nos estamos limitando a tiempos e interacción con únicamente revisores y autores, ¿sí? Aquí es un ejemplo muy claro de que no vemos más allá de autores y revisores, creemos que todo es únicamente dos personajes o tres, ¿no? con nosotros como editores, cuando no es así, pocos, realmente muy pocos atienden algunas necesidades con los lectores, es más, al día de hoy, pero la verdad es que no he visto ninguna revista que pueda atender o que voltee a pensar hacia otro tipo de usuarios que no sean los autores y revisores, Habría que generar algo nuevo, habría que estar pensando en cosas nuevas totalmente para las revistas, ¿no? Bueno, voy a leer algunas preguntas y tratar de darles respuesta rápido, ya se nos fue la hora, pero por ejemplo, ¿a qué se refiere la explotación de datos? Bueno, esto ya lo platicamos durante la presentación, es el poder obtener datos de gran valor, quitar todo aquello que no nos pueda servir y la explotación de datos nos va a permitir encontrar ese valor que estamos necesitando, que estamos buscando para la toma quizá de decisiones, para algo que nos genere de mucho valor a la revista. En este momento solamente pareciera que las citas es lo que nos genera gran valor, pero no es así, hay muchísima información dentro de los OJS que nos puede generar otro tipo de valor, ¿no? ¿Y en qué es la minería de datos? Pues es realmente la misma, la explotación de datos, realmente el concepto o el término es minería de datos y es esa posibilidad de poder obtener grandes cantidades de, trabajar en grandes cantidades de información para obtener algo realmente valioso. ¿Cómo se puede aplicar la minería de datos en una revista arbitrada a través del OJS? Realmente se puede aplicar a revistas arbitradas o no arbitradas o de divulgación, realmente la minería de datos es el proceso de poder explotar información, ¿sí? Obtener mucha cantidad de información, poderla analizar, poderla depurar y poderla este, generar análisis con esos datos. Entonces, ¿cómo se puede aplicar? El mismo OJS tiene su propio reporte de métricas, si ustedes entran en su OJS2 o OJS3, tienen su módulo de informes y estadísticas, ese es un tipo de minería de datos, obviamente en una escala mucho menor, pero les está generando datos sobre consultas, visitas, este, con unos filtros en Excel, pueden generar incluso los artículos más descargados en un determinado mes, en un determinado año, con un apoyo técnico de un programador pueden generar muchísima más información, como, este, cuántos usuarios tienen registrados, desde qué país, desde qué institución, la apelación, este, la edad, el sexo, etcétera, ¿no? La minería de datos la podemos aplicar en cualquier revista, hay que voltear hacia los plugins o componentes que trae el OJS o bien acercarnos al apoyo técnico que podamos tener para poder explotar esos datos de cualquier OJS. Y, por último, ¿para qué es necesario el proceso de minería de datos en revistas científicas? Yo vería varios puntos, entre los más importantes es conocer los hábitos de nuestros usuarios, de toda la gente que nos está consultando, conocer las temáticas que les interesan y poderles así brindarles o poderles, sí, poderles brindar algún otro, otro, mejores herramientas, ¿no? El hecho de tener nuestro OJS con un diseño, una herramienta de redes sociales, estadísticas, pues nos ayuda a algo, sin embargo, creo que podemos ofrecerles mucho más que eso, ¿no? El poder conocer sus intereses, el poder conocer el comportamiento que ellos tienen en nuestra revista, a ustedes como equipo editorial les pudiera ayudar a generar nuevas líneas de investigación, quizá, les pudiera ayudar a generar algunas otras herramientas en donde pueda tener una interacción con los diferentes usuarios, quizá un blog, ¿no? Algún blog de discusión, en fin, el poder saber o el para qué nos sirve es realmente para generar nuevos valores, no nada más citas bajo nuestros trabajos de investigación. Bien, pues, sea todo por el día de hoy. Vamos a estar compartiendo este trabajo en las diferentes redes sociales que tenemos. Los invitamos a participar en los siguientes webinars. Ojalá les podamos abrir un poquito más el panorama sobre el tema de Big Data de Minera de datos y lo que ustedes pueden lograr con su OJS. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el día de hoy. Gracias, Paula. Gracias, Dago. Muchas gracias, Brenda, por los comentarios. Nora, por ahí nos pregunta si es posible obtener datos de los lectores cuando es necesario registrarse. Pues sí, realmente, si yo entro a alguna revista y empiezo a leer algún documento, yo ya estoy generando algún tipo de dato, ¿no? ¿Qué dato pudieran generar cuando no tienen mi perfil? Yo caería dentro del grupo de personas que están consultando la revista en un cierto horario, desde una cierta zona geográfica. ¿Cuánto tiempo estuve yo en la revista? ¿Qué estuve yo revisando? ¿Cuál fue mi comportamiento de la revista? Todos esos datos, yo se los dejo a ustedes dentro de la navegación. Obviamente, habrá que hacer ayuda de alguna plataforma como Google Analytics, por ejemplo, para saber esa información, pero sí, cualquier movimiento que tengamos en alguna plataforma o sitio web está generando datos. Bien, gracias Dago por los comentarios. Marisela, muchas gracias y Juan Duir, muchas gracias. Estamos en contacto por nada, Nora. Dejaremos nuestros datos de contacto y les mandamos un gran saludo desde CIRE, desde Cholula, Puebla y estamos en contacto en los siguientes días. Muchas gracias. Hasta pronto.